Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas noches. Sí, te vamos a mostrar algo que quizás no se ve de las elecciones, que tiene que ver con toda esta logística que se arma para llevar las urnas y todos los materiales de votación hasta las escuelas. Mirá, vamos a acercarnos hasta este lugar donde ya el personal del Correo Argentino, hay 77.000 personas en todo el país abocados a este operativo. Y claro, centros de distribución como este hay en todas las provincias del país. Acá, por ejemplo, desde el Mercado Central, está saliendo una buena parte de lo que son las urnas que van al conurbano bonaerense y una parte de la provincia de Buenos Aires. Por eso, estas urnas ya están siendo cargadas en este camión que pertenece al Correo Argentino y que ya va a salir durante el día de hoy, también otros van a salir en el día de mañana y que tendrán como destino estas escuelas. Hay unos datos, Maxi, que son muy interesantes de conocer. Yo te decía recién, 77.000 personas del Correo abocadas al operativo, pero también va a haber 15.000 vehículos. Y también hay algunos medios de transportes que no son convencionales. Por ejemplo, hay que llegar a algunos puntos en la provincia de Córdoba y algunos puntos en la provincia de Jujuy, donde no se puede llegar con un vehículo tradicional. Hay que ir a lomo de mula. Bueno, se han dispuesto 60 mulas que van a ir hasta esos lugares. Y hay otros sitios de la Argentina, también complejos para acceder, como son lugares que se accede por vía fluvial. Por lo tanto, hay 15 lanchas que van a recorrer la zona del delta, van a ir hasta la isla Matasitín García, inclusive, y también en la zona norte, en la isla Pipe Grande, allí entre Formosa, Corrientes, también recorriendo toda esa zona para distintos pequeños territorios que solo se puede acceder con lancha. Así que un operativo gigantesco que está montando el Correo Argentino, primero para la distribución de todas estas urnas y el material, y luego del escrutinio para traer todas esas urnas, recoger todo el material y que se pueda hacer ya el recuento en el Congreso de la Nación, como hace habitualmente. ¿Eso se está concentrando desde ahí, desde el mercado central, Diego? Son varios puntos. Acá se concentra lo que es una buena parte del conurbano y la provincia de Buenos Aires. Pero después, cada provincia tiene un centro de distribución parecido a este. Es importante, Maxi, que la logística cambia de acuerdo al lugar del país. Por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, las distancias son cortas, pero la cantidad de urnas son muchas. En el interior, quizás, hay menos cantidad de urnas, depende de la ciudad, pero distancias mucho más largas. Gracias. Gracias.